La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Nosotros nos unimos a la alegría del Evangelio, a la alegría del Señor en el Evangelio que hoy nos expresa y nos muestra como Dios ha revelado su amor a los sencillos. Y Jesús lo expresa con una oración de acción de gracias. Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendido y lo has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre. Esto nos lo dice Jesús en el Evangelio, Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. La sencillez entonces se convierte en un camino para agradar a Dios. La sencillez se convierte en un camino para servir a Dios. Y debemos con este Evangelio también observar la diferencia entre la sencillez y la simplicidad, que no es lo mismo. La sencillez es lo que nos permite amar, servir sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de condición en nuestra vida cristiana, de estar disponibles a Dios para encontrarnos con nuestro hermano, con la sencillez de un corazón que es amado por Dios y que es capaz de amar. La simplicidad es la indiferencia. La simplicidad es la poca importancia que prestamos al servicio a los demás. Pero hoy el Señor agradece a Dios Padre porque ha revelado su amor, su misericordia a los sencillos. Somos sencillos en el corazón. Para saber si somos sencillos, debemos ver si amamos realmente a nuestros hermanos, servimos realmente a nuestros hermanos y también estamos disponibles para seguir a nuestro Dios, para seguir a Jesucristo. Jesús también lo dice en el Evangelio, el Padre me ha puesto, ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sin el Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y para conocer ese amor del Padre y del Hijo, pues es preciso que nosotros busquemos a Dios con nuestra vida, con la sencillez que decíamos de nuestro corazón, con la sencillez de nuestro servicio. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!